Inmediato con una importante entrevista, porque continúa la buena racha del cobre por segundo día consecutivo, lo mencionábamos, el valor del metal rojo superó la barrera de los 4 dólares en la bolsa de metales de Londres, llegando hoy a 4 dólares con 15 centavos, un alza que significa muy buenas noticias para las arcas fiscales y expertos ya hablan de un nuevo superciclo. Bueno, pero ¿qué beneficios trae a nuestro país, especialmente tras la crisis provocada por la pandemia? Se lo preguntamos al viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, Gustavo. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, ministro. Bueno, de inmediato, la gente se pregunta porque escuchamos estas noticias, las ve en televisión, escucha en la radio, lo lee en la prensa escrita, pero en rigor, ¿cuáles son los beneficios y la práctica para las familias de nuestro país? Bueno, los beneficios son dos, los principales. El primero es que la industria del cobre en general es un gran contribuyente a la arca fiscal. Depende del precio y del año, pero el año pasado representó más o menos un 6% de la recaudación fiscal. Y en la medida que el precio siga subiendo, eso va a llegar más recursos a la arca fiscal y eso va a dejar a nuestro Estado en mejor posición para seguir financiando los programas de apoyo sociales, digamos, que han sido tan importantes en estos meses de pandemia para las familias más vulnerables y nuestra clase media. Entonces, ese es el primer beneficio, más recaudación fiscal. Y el segundo muy importante es que la industria del cobre en Chile, la minería en general, pero el cobre es más del 90% de la minería en Chile, es nuestra industria más importante. Es más del 10% del producto, el 50% de las exportaciones. Da directa e indirectamente más de 850 mil empleos, más o menos. Entonces, en la medida que el precio se mantiene alto, la industria debiera estar sana, debiéramos tener nuevos proyectos, más inversión y eso debiera también generar más empleos, lo que es muy importante en la recuperación. Entonces, es una muy buena noticia al principio de un año. Yo sé que el año parte en enero, pero en marzo como que parte el año laboral, ¿no es así? Una muy buena noticia para que tengamos, ojalá, un 2021 con optimismo, con buenas noticias y ir saliendo de este periodo tan difícil que nos ha tocado en los últimos meses. Sin duda, ¿no? Muy bueno para las arcas fiscales, lo que usted mencionaba. De todas maneras, el ministro de Hacienda dijo que esto hay que verlo con prudencia, ¿no? ¿Concuerda de esa manera? Sí, en el siguiente sentido, el cobre que se transa en los mercados es muy volátil, como diría un economista. O sea, se mueve mucho, sube, baja, depende de muchísimos factores. Esta alza que hemos visto en los últimos días tiene como dos tipos de razones que le explican. Hay algunas razones que son más de corto plazo y que pueden cambiar muy rápidamente. Son paquetes fiscales de apoyo a la recuperación en distintos países. Los países en general, cuando quieren acelerar la economía, gastan más recursos fiscales. Chile lo está haciendo de manera muy ambiciosa también. Y muchos de sus programas son infraestructura, construcción de nuevas viviendas, que son muy intensidad en cobre. La política monetaria de los países, o sea, la cantidad de plata que ponen en la economía los bancos centrales, también está muy expansiva y eso hace también que se genere más inversión, más liquidez. Muchos inversionistas invierten en activos como los commodities. Y esas razones son de corto plazo y podrían cambiar. Pero hay razones más de largo plazo, que son más estructurales, que hacen pensar que podríamos tener un buen periodo de precios de cobre y que tiene que ver con lo siguiente. Y es importante entenderlo. Nosotros, como planeta, tenemos un enorme desafío en materia de cambio climático. Quizás en los últimos meses hemos hablado menos de eso a raíz de la pandemia, pero el cambio climático es un tremendo problema. Y cuando uno mira cuál es la estrategia de Chile, y es la misma estrategia en todos los países, básicamente, con algunas variaciones, lo que vamos a hacer para frenar el calentamiento global es ojalá electrificar más nuestros consumos, o sea, reemplazar el petróleo, el carbón, el gas natural, por electricidad y producir esa electricidad, eso sí, con fuentes renovables como el sol, el viento y otras. Y en la medida que esas agendas de cambio climático avanzan con fuerza, vamos a necesitar más cobre, porque el cobre se necesita mucho, por ejemplo, en las plantas de generación solar y eólica, se necesita mucho en los vehículos eléctricos que van a ser esenciales en esos planes de descarbonización. Y esas son, digamos, razones o tendencias más estructurales de largo plazo que debieran hacer, y las proyecciones de los distintos organismos internacionales son bien coincidentes en esto. Debería generar un aumento en la demanda en los años que vienen, lo que le abre una enorme oportunidad a Chile, que es el principal productor de cobre del mundo. Y dentro de estas volatilidades, ¿no?, del precio del cobre, lo que mencionaba usted, también haciendo mención lo referido por el Ministro de Hacienda, bueno, que en general como característica tienen los commodities. ¿Cómo aprovechar entonces esta bonanza que podríamos decir y esta alza en el corto plazo del precio del cobre? Bueno, las compañías chilenas, de mineras, digamos, chilenas, Chile, una cosa de contexto, Chile produce como un 28% del cobre del mundo. Desde lejos el mayor productor, el segundo yo creo que es Perú y debe estar en el orden del 12, ¿no es cierto?, somos más del doble del segundo productor mundial. Y tenemos como un cuarto de las reservas mundiales de cobre. Entonces, en la medida que tenemos proyección de que la demanda va a aumentar, el desafío nuestro es aprovechar esas reservas y aumentar nuestra producción para poder seguirle el paso a esa demanda que va a crecer en el futuro. Entonces, el precio del cobre más alto ayuda a eso, porque cuando el precio del cobre es más alto, nosotros podemos explotar, digamos, yacimientos, minas, ¿no es cierto?, donde está el recurso, pero tiene más costo extraerlo. Entonces, cuando el precio está muy bajo, no es rentable extraer ese mineral. Entonces, el precio del cobre más alto abre una oportunidad para poder desarrollar proyectos de expansión, hacer nuevos descubrimientos y explotar ese mineral para atender la demanda. Ahora, hay que hacerlo con cautela, Gustavo, porque una de las cosas que pasó en el siglo anterior es que como el precio estaba tan alto, muchas compañías pusieron en operación, digamoslo así, empezaron a sacar el cobre a cualquier costo, ¿no es cierto?, para poder aprovechar ese precio alto y luego el precio cayó, porque el precio es volátil, como hemos dicho, y las compañías se quedaron con operaciones ineficientes, digamos. Entonces, abre una oportunidad enorme de aprovechar este crecimiento en la demanda que está esperada, pero hay que hacerlo con cautela, cuidando los costos, porque estos son commodities que son cíclicos, ¿no? Exacto. Y muchos se preguntan, ¿no?, quienes nos escuchan y nos ven, en qué momento y de qué manera finalmente se distribuye los beneficios de esta alza, en términos, no sé si podemos hablar de porcentaje, dentro de los distintos estamentos que se podrían ver beneficiados con el alza del precio del cobre, lo que usted mencionaba anteriormente, con los empleos, por ejemplo, dentro de esta mayor extracción del mineral en distintos yacimientos. En lo concreto, ¿cuándo esto se puede ver en la práctica? Sí, lo primero es que, desde el punto de vista fiscal, digamos, de los ingresos para el Estado, en los últimos años, como dije, el cobre, la recaudación de la minería, en general recaudó como un 6% de los ingresos fiscales. Pero en los años en que el precio del cobre estuvo más alto, entre el 2004 y 2014, llegó a ser un 20%, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el precio del cobre está más alto y el fisco tiene más ingresos, eventualmente eso puede significar que tengamos más espacio para el gasto fiscal. Pero esto es una cosa técnica, pero es importante que la gente que nos está viendo la entienda. Cuando hacemos el presupuesto del Estado, de los ministerios, digamos, que van ahí las ayudas sociales y planes de infraestructura y otras cosas, ese presupuesto se hace con lo que se llama un precio de cobre de largo plazo, ¿sí? Porque como fluctúa, se hace una estimación que hace un panel de expertos, digamos, independiente del gobierno, y es como en una familia que uno dice, yo proyecto mis gastos mensuales o anuales a partir de cuál creo que van a ser mis ingresos estables, ¿no es cierto? No si tengo un bono de corto plazo o algún ingreso extraordinario. Entonces, pero en la medida que la tendencia del cobre de largo plazo aumenta, eso abre más espacio para el gasto fiscal y para fortalecer los apoyos a las familias más vulnerables y la clase media. Eso por un lado. Y por otro lado, como decíamos, el precio más alto va a aumentar la inversión en nuevos proyectos. Nosotros tenemos identificado una cartera de más de 70 mil millones de dólares en proyectos de expansión en el sector minero. Muchos de ellos son minas que están operando que van a ampliar sus operaciones y algunas también son operaciones nuevas. La mayoría son expansiones. Y ahí hay muchos empleos. Y esto debiéramos verlo en los próximos años. En este año, 2021, el sector minería va a ser el sector más importante en inversión. Seguido por energía, son los dos sectores que representan más del 50% de la inversión. Entonces, el efecto del empleo, sobre todo en las zonas donde están los yacimientos, que son, como sabemos, la zona norte, centro y norte. Hay mucha gente que cree que está todo en el norte, en la región metropolitana, en la sexta región, en la cuarta región, tenemos yacimientos importantes también. Pero va a tener un efecto importante en el empleo a partir de este año ya el alza del precio. Esperamos por el desarrollo de nuevos proyectos. Perfecto, ¿no? Queda mucho más claro. Ministro, ¿podemos hablar de un superciclo del cobre? Yo prefiero ser más cautos, Gustavo. Bueno, los superciclos es una expresión que nos tiene una definición muy exacta, ¿no? Pero en el fondo se refiere a un ciclo largo de precios de cobre muy alto. Eso es lo que vimos entre el 2004 y el 2014, ¿sí? Es más fácil saber que tuvimos un superciclo cuando uno nos mira hacia atrás, ¿no? Y vieron todos los años que los tuvimos. Estamos partiendo con un periodo de alza. Como digo, esto es volátil e incierto. Las tendencias de largo plazo no hacen estar optimistas, pero hay que ser cautelosos porque los mercados son muy cambiantes y podría revertirse. Yo espero que no. Yo creo que la oportunidad que tiene la minería chilena es enorme y eso va a ser una muy buena noticia. Yo espero en este año 2021 que yo espero que sea el año de la recuperación y del optimismo y de la esperanza después de un año o un año y medio que ha sido muy difícil para muchas familias chilenas. Sin duda, bajo ese escenario, ¿no? Muy adverso el que hemos vivido y de acuerdo a lo que usted señala, ¿pone a nuestro país en una posición única? Mire, yo tengo a cargo dos sectores que son muy importantes en la inversión, como le decía, energía y minería, que son más del 50%, y cuando uno mira más allá de la contingencia, la tendencia global, nosotros tenemos en Chile una oportunidad enorme en estos dos sectores, porque en la medida que el tema del cambio climático y los esfuerzos por usar menos petróleo, menos carbón, menos gas natural, se aceleran en los distintos países del mundo y hemos visto, entre paréntesis, compromisos muy serios de Estados Unidos, de China, de Japón, de Corea en los últimos meses, de ir más fuerte y más decididamente en esa dirección. En la medida que eso se acelera, a nosotros se nos abre una enorme oportunidad, porque vamos a poder desarrollar más aceleradamente nuestro potencial de generación de energía limpia, que es lo que el mundo va a necesitar en las próximas décadas. Nosotros en Chile no tenemos prácticamente petróleo, carbón y gas, pero tenemos muchísimo, la mejor radiación solar del mundo en el norte, de los mejores vientos en el sur, y tenemos muchísimo cobre, las mejores reservas de cobre, que como dijimos hace un rato, es esencial en los vehículos eléctricos, en el desarrollo de energías renovables, etcétera. Entonces, el cambio climático es un enorme desafío, va a tener consecuencias muy negativas si no lo paramos a tiempo, pero también para Chile tiene una enorme oportunidad de desarrollar estos dos potenciales, en energía y en minería, limpiar nuestra identidad productiva también, Gustavo, esto es muy importante, nosotros si aprovechamos bien el potencial como estamos haciendo en energía y en minería, vamos a tener una matriz productiva distinta, más limpia, más sustentable, más amigable con el medio ambiente, que usa más responsablemente el agua, y por lo tanto, limpiar nuestra matriz, generar empleo y crecimiento, pero sostenible, y además hacer una enorme contribución por la vida de nuestras exportaciones a la reducción de las emisiones de otros países, así que es una muy buena oportunidad para Chile y es minería, energía renovable, pero es hidrógeno verde también, que es un tema que hemos empujado con mucha fuerza, es litio, entonces hay una combinación de cosas que yo creo que ponen a Chile en una posición muy expectante en los próximos años. Muy relevante lo que usted estaba comentando, quizás saliendo un poco del tema en sí, pero se trabaja de manera coordinada de acuerdo a lo que usted expresaba con respecto a esta situación que nos afecta del cambio climático, de las energías renovables, en fin, lo que se está haciendo en estos momentos dentro del ministerio? Sí, muy coordinadamente, estos son dos ministerios que están muy coordinados, además nos coordinamos con otros ministerios desde luego, con medio ambiente, con hacienda, con agricultura, pero déjenme darle un par de ejemplos de energía y minería. El mayor consumidor de electricidad, bueno, de energía desde luego, pero de electricidad de Chile es la minería de lejos, la minería consume más de un 30% de la electricidad que consumimos en Chile. La minería está haciendo un esfuerzo muy importante de que sus contratos de suministro eléctrico, digamos, no estén basados en centrales que producen la electricidad con carbón, como ha sido históricamente, estamos cerrando aceleradamente las centrales a carbón y desarrollando energías renovables y las mineras han tenido un rol protagónico ahí porque están cambiando sus contratos desde carbón a energía renovable como el sol, el viento, yo estuve la semana pasada en el norte visitando proyectos renovables que van a atender a las mineras. Eso entonces tiene un efecto positivo en la matriz de generación eléctrica para todos los chilenos, pero además pone a la minería chilena en una posición distinta porque la hace más competitiva en los mercados internacionales que cada vez se están poniendo más atención a la huella de carbono de las exportaciones de los distintos países. Otro ejemplo es el agua, una de las principales consecuencias del calentamiento global y que todas las encuestas muestran que es un tema de preocupación central para las personas es el agua. Hemos tenido muchos años de sequía, entonces la minería consume, a pesar de lo que mucha gente piensa que consume mucha agua, consume solamente un 3% del agua, pero en las zonas donde opera el agua es muy importante sobre todo en zonas más al norte donde hay desierto. Entonces la minería históricamente usaba agua continental, ¿no es cierto?, agua de las cuencas de los ríos y está migrando aceleradamente para reemplazar esa agua continental por agua desalada, agua de mar que se le saca la sal y se puede usar. En algunos casos incluso Gustavo usa el agua de mar con sal, agua cruda como dicen, ¿sí? Ahora usted me pregunta ¿cuál es el principal costo para producir agua desalada y después para llevarla a las faenas mineras que están en la cordillera? La electricidad. La producción de agua desalada es muy intensiva en electricidad. Producirla y después bombearla a las faenas. Entonces todo empieza a relacionarse en la medida que nosotros limpiamos la materia de generación eléctrica, tenemos energía más limpia y más barata, eso permite desalar agua y llevarla a las faenas mineras y liberar el agua continental para otros usos. La minería más del 50, vamos a llegar a un 50 y 50, o sea 50 desalada, 50 continental al final de esta década. Entonces son sectores que están muy relacionados, se apalancan mutuamente y abren una oportunidad también para otros sectores porque la energía limpia permite limpiar, por ejemplo, la calefacción en la zona sur que es mucha leña y genera contaminación y así sucesivamente. O sea, están en el centro de una etapa nueva, yo espero, de desarrollo económico de Chile más sustentable que va a generar empleo, crecimiento, pero va a ser amigable con el medio ambiente que es esencial pensando en nosotros y sobre todo en las futuras generaciones. Que es lo que esperamos, un tema, bueno, muy relevante, importante ahí para cerrar este diálogo. Le queremos agradecer entonces al Biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet, por esta conversación. Gracias, Gustavo, que tengan un buen día, un abrazo.